saludos verdolagas y bienvenidos a un nuevo vídeo mucha atención verdolagas a continuación te hablaremos del jugador que manifestó hace pocos el hincha de atlético nacional tuvo la posibilidad de llegar al club tras quedar como agente libre en europa pero prefirió llegar a la américa de cali demostrando una vez más que la plata cambia sentimientos y corazones edder álvarez balanta reconocido por su habilidad defensiva y autoproclamado hincha de atlético nacional se encontró al parecer en una encrucijada al quedar como agente libre jugar en el equipo de sus amores ganándose en verdad toda una millonada o buscar aún tener mucho más dinero las expectativas eran altas entre los seguidores verdolagas quienes ansiaban verlo defender los colores de según él su amado equipo sin embargo lo que siguió fue una serie de desilusiones y críticas por parte de los aficionados de atlético nacional y es que el club verdolagas y unas semanas atrás le abrió las puertas a balanta pero pronto se hizo evidente que este jugador tenía otras prioridades balanta no sólo buscaba un contrato sustancialmente alto sino que sus exigencias salariales alcanzaban niveles que el club no podía sostener en esos momentos se habla de cifras comparables a las de juan fernando quintero cuando jugaba en el junior de barranquilla un requerimiento que superaba con creces las posibilidades económicas de atlético nacional el supuesto amor por el escudo verdolaga parecía desvanecerse bajo la luz de las negociaciones las redes sociales se encendieron con críticas hacia balanta cuestionando la sinceridad de sus declaraciones como hincha y señalando su falta de compromiso real con el club de sus supuestos amores donde quedó balanta aquel fervor que proclamabas desde tus días de juventud hacia el atlético nacional ahora bien verdolagas esta situación no sólo aterrizó emocionalmente a los seguidores de atlético nacional sino que también resalta una dolorosa realidad en el fútbol moderno en un entorno donde los valores deportivos a menudo se subordinan a las exigencias financieras balanta optó al parecer por recolectar más dinero en lugar de cumplir con las expectativas emocionales y simbólicas de una afición entregada como la que tiene el rey de copas colombiano en las últimas horas se dio a conocer un movimiento que resuena en todo el país futbolero eder álvarez balanta firmó con el américa de cali por dos años el sueño de vestir la camiseta del equipo más grande del país de ser parte de la historia gloriosa de atlético nacional se desvaneció como una ilusión efímera selección aunque justificables desde una perspectiva profesional deja un vacío en aquellos que aún albergaban la esperanza de que el deporte pudiese trascender los intereses monetarios una de las mejores plataformas de apuestas deportivas y casino online ahora en colombia te invitamos a que te registres con la palabra pregón como código promocional y obtén 130 por ciento en un bono de bienvenida con tu primer depósito cuando es ver sponsor oficial de equipos como el barcelona fútbol club y el parís saint germain como anisbet apuéstale a tu deporte o equipo favorito la historia de balanta nos sirve como un amargo recordatorio de las complejidades y contradicciones del fútbol actual mientras las lealtades y los afectos de los aficionados son genuinos y apasionados por el equipo los jugadores a menudo se ven obligados a tomar decisiones pragmáticas que no siempre coinciden con las expectativas de los hinchas en última instancia verdolagas el amor por el escudo la autenticidad en el deporte son valores cada vez más difíciles de encontrar en un paisaje dominado por las negociaciones financieras y las estrategias de mercado esto sin duda verdolagas nos demuestra que por la plata baila el perro y asimismo que la gran mayoría de futbolistas hoy en día son hinchas del dinero y no de un equipo de fútbol y prefieren engordar aún más sus chequeras a quedar inmortalizados en la historia de un equipo como atlético nacional y asimismo rechazan ser recordados e incluso idolatrados por una ferviente e innumerable hinchada como la que ostenta el rey de copas colombiano déjanos saber qué opinas ahí en la caja de comentarios y hasta aquí llegamos verdolagas si te gustan nuestros vídeos no olvides suscribirte al canal darle like a este vídeo y activar la campana de las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de atlético nacional nos vemos en un próximo vídeo